El Congreso de los Diputados rechazó hoy validar a Mariano Rajoy para un nuevo periodo al frente del gobierno español, por lo que tras perder esta investidura se abre un periodo de dos meses para negociar nuevamente la formación de un nuevo ejecutivo. Por 170 votos a favor, 180 en contra y cero abstenciones, la Cámara negó la confianza a Rajoy para su reelección y con ello el proceso político vuelve a las negociaciones de partidos políticos que deberán de ser consultados por el rey Felipe VI para un nuevo intento. Notimex